¿Qué es el superministro Sergio Massas? ¿Por qué? Porque es con el sector agroalimentario, con el sector del que siempre hablamos. Gustavo Lázari es quien nos va, Dios quiera, a ayudar a dar un poquito de luz sobre esto. Gustavo, buen día, ¿cómo va? Belisario Sarabe Olmos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Belisario? Gracias por llamar. Bueno, gracias. Gustavo, ¿cómo evaluás las primeras medidas, si es que se le puede decir medidas, o este desembarco de Sergio Massa como Ministro de Economía, de Agricultura, de Producción? A ver, permíteme una aclaración previa que me parece muy importante. Cuando una casa está deteriorada, hay tres formas de arreglarla. Con un parche, cuando el deterioro no es muy grande, se cayó un poco el revoque, entonces lo acomodás. Con un plan de estabilización, que es cuando se hace reformas un poquito más fuerte para que la casa sea viable. Es una casa que tiene la estructura bien, pero no es habitable. Entonces, alguna reforma, supongo, más importante, se permite evitarla. O una reforma estructural, cuando vos tenés todos los cimientos rotos, toda la estructura fallada, y la casa tiene riesgo de demolición. ¿Ok? La Argentina está en esta última situación. El Ministro, desde hace bastante tiempo, pero con mucha profundidad ahora. El Ministro Massa asumió como esos jugadores que creen que tirando la camiseta en la cancha te permite ganar el partido fácil. ¿Ok? Y apeló a algo novedoso, que no son ni los parches, ni el plan de estabilización, ni una reforma estructural. Sino que apeló a anunciar que va a seguir anunciando. Eso fue el discurso del Ministro. ¿Ok? Dijo, esto no es lo primero ni lo último, voy a seguir anunciando, por ahora doy mi leñamiento. Como si eso le alcanzara. ¿Estamos? Sí. Entonces, el problema es que hice una apuesta absolutamente difícil, que es creer que con eso calma mercados en el corto plazo, consigue plata y puede empezar a pensar qué hacer. Y yo creo que se jugó mal. ¿Por qué? Porque ayer demostró que no tiene todo el poder que dicen que tiene. Segundo, el mercado no tomó la no medida como un incremento de expectativas. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, lo que tenía el de un mes, dos, tres, de changüín, no sé cómo decirlo. De changüín, exactamente. Sí, de expectativas positivas, no lo va a tener. Gustavo. Ahí se empieza a complicar y yo creo que la semana que viene va a ser la semana un poco más caliente. Gustavo, esto que vos decís de esta señal de ayer y que entiendo tiene que ver con esta supuesta designación del viceministro, nos vuelve a mostrar una grieta importante que hay acá, que el problema no es solo económico, sino que también es político, ¿no? Sí, yo te agregaría que no solo es político, económico, sino que ya es de equilibrio mental. Porque, a ver, yo no sé qué cuadro es usted, Belisario. River, pero no le doy mucha bolilla. Me puedo sentar tranquilamente a conversar sobre un problema en común. Sí. ¿Ok? No sé qué dijo usted de mí antes, no importa, pero me puedo sentar a conversar sobre un problema nuevo hacia el futuro que tenemos. ¿Ok? O sea, yo voy a la cancha y me abrazo con gente que no conozco cuando hacemos un gol y me preocupo de la misma manera cuando el equipo juega mal. Es decir, acá hay un problema de empatía emocional de gente que, con todo respeto, no está bien de la cabeza. Porque echar a una persona que supuestamente tiene las cualidades técnicas para un cargo por lo que podría denominarse delito de opinión, es una deliria. ¿Ok? Aparte, hay otro subjetivo. Hoy venía pensando. Supongamos que Cristina haya tenido la mejor buena voluntad. Que no haya nadie y se ha robado nunca nada. Ya que estoy haciendo el supuesto corte, ¿no? El dato objetivo es que la política fiscal de incremento de gasto público durante el periodo de Cristina fue un error. Los países no crecen el 15% del PIB del gasto en 10 años. Es una locura, no pasa ni en las guerras. Entonces, eso es un dato objetivo. Si lo hiciste con intención, sin intención, porque robaron, porque no robaron, bueno, esto es el pasado, lo juzgará otro, que lo haga la justicia. Pero hoy el problema que tenés, esto es la madre de por qué no lo quieren a Rubi, ¿viste? Porque, por ejemplo, la política fiscal del dinero fue un desastre. Y eso es un dato objetivo. Y es lo que tenemos que arreglar de acá para adelante. ¿Ok? Entonces, a mí para él me parece que echar un tico, por lo que podemos denominar delito de opinión, es desequilibrio mental, perdón. Es algo que no está bien en la cabeza. Gustavo, y vos sos fuera de economista, bueno, empresario Pymes, estás en el tema, tenés un frigorífico con el tema chacinados, ¿no es cierto? O sea que estás muy pegado a lo que es la economía agropecuaria. ¿Ves alguna luz en el posicionamiento que, en estas medidas que voy a anunciar mañana, supuestamente, de Sergio Massa? ¿Vos crees que, por ejemplo, la designación de una figura como la de Bahillo puede servirle al sector agropecuario? A ver, ahí lo que manda siempre es la política. Y honestamente, Massa va a hacer una sorte de caja de sorpresa durante un mes y medio, o dos meses, mientras vas anunciando. Hasta que, como en el truco, le tomás el pulso de cómo juega, ¿no? Te canta la falta con 20 y ya sabes lo que estás haciendo. Pero, a ver, la Argentina tiene una sola solución, punto, que es extravar el músculo productivo. Eso lo saben todos. El que no lo sabe es negacionismo, no, no. Es muy evidente que la Argentina tiene un músculo productivo tal que le va a permitir despegar, sacar gente de la pobreza y recuperar una gente de crecimiento donde todos los actores ganan. Hasta el Estado gana, porque el Estado va a recaudar más, que es mucho más que ahora. Ahora, si se animan o no, ya es una decisión política. El secretario de Agricultura me da esperanza porque es un tipo que estuvo en los pantalones nuestros, en los zapatos nuestros, entonces, no los conozco, pero imagino que... Es del palo, digamos. ...es el sector. Pero seguir poniendo la pata en la cabeza, en forma explícita, o en forma capada o disimulada, es un error cremenso. Yo tengo miedo que ahora nos sigan poniendo la pata en la cabeza, pero con un formato más moderno, más, como dicen los chicos, más on, ¿viste? ¿En qué sentido? Que no te voy a dar el dólar que el sector necesita, o mejor dicho, el tipo de cambio real de la Argentina. No, te voy a dar una combinación polinómica de una parte contada con líquido, otra parte oficial, otra parte... No, 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 no es así. ¿Eso no va a liberar el potencial productivo del sector? No, no, eso no hace nada, eso es una tontería para las capas de los diarios. Porque ahí es la cuestión, que la Argentina tiene un problema estructural integral. Entonces, vos hoy le das un buen tipo de cambio a un exportador, o a un productor, exportador para que denle el productor como quieras, el tipo no tiene nada que comprar, para irle a los pesos. Entonces tenés que liberar importaciones también. Y para liberar importaciones y exportaciones, tenés que poner el tipo de cambio en el lugar adecuado, o dejar que flote libremente. Entonces, entregar los dólares a los exportadores, se lo venderán a los importadores, y la economía empieza a fluir. Y para que eso no sea incompatible con la industria, tendrás que hacer una reforma laboral y una reforma positiva. Porque todas las columnas de la Argentina se pudrieron. Entonces, me parece que si no se encara todo junto a la vez, desde el lineamiento y desde la acción política y desde la medida concreta, vamos a estar zaraceando, vamos a estar esperanzándonos con la nada. Gustavo, yendo a tu metáfora de la casa, casi interpreto que tenemos que demoler y construir de vuelta. No, a ver, es bueno, yo no me gustan las cosas refundacionales. Sí me gustan los cambios disruptivos con orden, con seriedad, nada de gritos, de estupideces. Y con seriedad, a ver, a todos nos pasó, que nos fue mal y tratamos de levantar, y te tomaste un crédito, te equivocaste, y laburaste el doble y lo pagaste. A ver, los países, a ver, vamos a la historia del mundo, los países pasaron cosas peores que la Argentina. La Segunda Guerra fue peor que el peronismo, vamos a decirlo en términos concretos. O sea, no podemos no levantarnos de un problema. Los países se han levantado, algunos se han refundado, otros sobre las mismas bases. Yo tengo la tremenda esperanza, porque la Argentina es un sector privado productivo que es emocionante verlo laburar. Yo tengo la fortuna de presidir la Cámara de Chacinados, sé que en Salta se hacen buenos chacinados, hay cosas muy interesantes, hay comerciado con algunos de ellos. Pero más allá de mi sector, y yo tengo toda la anécdota, yo fui con mi familia, llegué a los chicos, a Vista de la Angostura, de la Ciudad de La Plata donde vivo, a Vista de la Angostura. Son 1.200 kilómetros, algo así. Los primeros 700 eran de pampa húmeda. Y vos decís, no, el mundo no puede no comer con esto que estamos produciendo. Era producción, yo a mis hijos son chicos, les quemaba la cabeza contándoles todo lo que veíamos. Después vino el desierto de la Pampa, donde empieza el petróleo, y después en Neuquén tenés en 300 kilómetros las 5 fuentes de energía que los chicos tienen en los libros. A ver, no hay muchos países donde tengas energía eólica, solar, gas convencional, no convencional, petróleo, hidroeléctrica, 6 fuentes de energía en 200 kilómetros. Entonces, ¿cómo puede ser que a la Argentina le falta energía, le falta comida? A nosotros nos falta el músculo, renovar el músculo productivo. Y cuando hablás con comerciantes, con empresarios, grandes, chicos, medianos, yo, la misma pregunta, cuando doy las charlas, la hago al empresario grande, al chiquito, al chiquero. Digo, si te saco ingresos brutos, te saco los impuestos, te saco las regulaciones, los permisos, que la habilitación no sea un trámite del balseiro, te saco la industria del juicio, la industria del juicio se saca en la Argentina con dos normas, no hay que demoler nada, no hay que, hay que respetar los derechos del trabajador, porque el trabajador puede tener derechos sin industria del juicio. Y tipo, lo primero que te dicen, yo trabajo el doble, duplico mi producción, duplico mi inversión. A mí cuando me dice un empresario grande, entonces este tipo puede estar tranquilamente jugando el gol, hasta, hasta que la pelotita hace una bolita de las canicas que usábamos nosotros. O se lo digo a un tío arquero, que el tipo puede decir, yo me voy a, me voy a, me dejan de joder. Dicen, no, yo duplico. Me parece tan evidente que está ahí la cosa. La memoria muscular productiva está intacta. No lo vemos. Gustavo, vos, vos estás en política, ¿cómo, cómo ves el rol de la oposición? En este, justamente, y marcando, a ver, estás con una figura como es la de López Murphy, que tiene un peso gravitacional importante en economía, ¿cómo, cómo ves la figura de, de la oposición en este periodo masa? ¿Qué debería hacer? Mirá, la oposición siempre está para ofrecer la mejor alternativa real, posible, a disposición. Me parece que ese es el rol. Nosotros tenemos que tener propuestas concretas como si asumiramos mañana. Me parece que hoy la oposición y que nadie lo tome a mal debería ser un gabinete en la sombra, debería ser, señor, sobre salud tenemos esto, sobre educación tenemos esto, que de hecho lo tienen y yo estoy con Ricardo López Murphy porque sé que es un ministeriable o un presidenciable mañana, porque no te va a dudar ni tardar una semana en decir lo que hay que hacer hoy en la Argentina. y me parece que eso es lo que tenemos que hacer y yo humildemente en mi rol de colaborador digamos trato de aportar eso. O sea, yo todavía estoy viendo cómo la Argentina debería eliminar ingresos brutos y reemplazar ese impuesto por impuesto a la última venta sin que afecte toda la cadena y el Estado para que recaude más el Estado pero que no afecte la cadena productiva y el consumidor pague menos. Parece una ecuación difícil pero se puede hacer. Entonces me parece que tenemos que estudiar esas cosas porque a ver que venga un ministro y me diga cinco lineamientos lo cual estoy de acuerdo en tres que son medio vagos y o sea medio así difusos. Los otros dos no los entiendo y el otro no me sirve y todas son medidas aisladas como estamos agarrando la casa que se cae con alfileres no, no no puede salir bien. Gustavo la última y te libero otro día vamos a hablar más de de tu industria pero hoy particularmente cuáles son los principales impactos que está teniendo la industria de chacinados en este contexto de exportaciones e importaciones granos caros lo cual les encarece a ustedes la materia prima como cuáles son las principales tensiones que están teniendo mirá yo consigo te digo rápido yo consigo la industria desde el agua hasta el sanguchito que se come un chico con una sonrisa así es o sea es toda la cadena principio a fin a mí no me gusta pensar en mi rengloncito de la cadena sin pensar en los demás no, no, no es un formato no sé si está bien o mal pero es así entonces nosotros tenemos que aspirar a una industria donde el productor de granos no tenga la vejación de las retenciones y los tipos de cambio de como es oficial contra un tipo de cambio normal no puede pasar eso ahí hay dos dos vejaciones dos extracciones de guita que no no lo merece tenemos que pensar en un productor de cerdos que a precios internacionales pueda producir eficientemente tenemos que pensar en una industria transformadora como es la faena el desposte y el y el procesamiento de productos terminados como es mi sector que pueda trabajar también a esos precios y que las variaciones sean variaciones del mercado y no variaciones porque cierran importaciones todas las importaciones y tenemos que pensar que el consumidor reciba productos de calidad a buenos precios y podamos exportar eso me parece la visión de toda la industria ahora todo eso está mal a los agropecuarios a los productores los están esquilmando el sector productor de cerdos tiene vaivenes que cuando el tipo de cambio es bajo entra mucha importación y los perjudica cuando el tipo de cambio es alto gananita no sirve así y nosotros como industria hoy en este momento mi renglón si querés me hago un minutito de mi renglón tiene un cierre de importaciones brutal en el cual no tenemos la materia prima que traemos y que necesitamos un 5 o 7% para compensar los cortes que no nos alcanzan porque por un tema de demanda el cerro produce los mismos cortes siempre pero por demanda tenés más o menos demanda de algunos cortes eso afectó mortalmente el tema de precios pero además no tenemos hicimos críticos y además estamos haciendo tour de compra en Uruguay para traer andá a buscar dos sorrines y yo voy a Uruguay le digo a mis colegas che macho voy a Uruguay ¿qué traigo? y tráeme una válvula para el frío es un delirio ¿me explico? entonces realmente hay empresas que están reformulando hay empresas que están parando líneas de producción todavía no tienen impacto de empleo pero cuidado quizás se ha mitigado porque ahora empieza la temporada y aparte en mi industria es muy difícil por falta de trabajo echar gente porque vos la gente la formaste mucho tiempo entonces es muy complicado entonces por eso se ve atenuado el tema en otra industria donde el trabajo no tiene tanta especialización hay más desempleo pero entonces ¿qué sucede? la industria no está trabajando correctamente obviamente la rentabilidad hoy es una causa perdida porque podemos tener rentabilidad por precios porque los precios suben un poco igual en la inflación pero no, no, no la rentabilidad real por hacer productos y ganar bien no bien con mucho sino sólidamente porque estás trabajando por un mercado eso no hoy el financiero es más importante que el productivo no está bien la industria está muy mal el tema de haber incorporado los alimentos en el cierre de las importaciones un error demoledor un error de cabeza un error de cabeza un tema de equilibrio mental y todo esto porque a la Argentina le faltan 5 mil millones de dólares que es lo que vale el Celsius cuando vos te permitís te pensás chiquito hacer ciertas estupideces con muy poca plata con un país orrenado que lo hubiera generado tranquilamente con muy poca plata no es porque se la tenga por favor pero rompió la economía estamos pagando un precio muy alto por la estupidez Gustavo te agradecemos mucho la charla que tengas muy buen fin de semana gracias gracias un gran placer a ver